La historia de un escándalo familiar que ha desnudado el obsceno poder de la minería ilegal en Perú. Esa que compra voluntades en migraciones, la fiscalía e incluso la política. Nuevo rico para un nuevo magnate como es aparentemente New Lay. Pagar una coima de un millón de dólares es absolutamente irrelevante. Para todo lo que tendría que proteger. Esta noche descubriremos junto a Beto Ortiz cómo funciona el negocio del oro. Ese que brilla en todo el mundo, pero que en Perú mancha todo. La minería ilegal financia candidaturas, probablemente pone presidentes. La minería ilegal es un cáncer. Es peor que el narcotráfico. Peor. Es de lo que todos hablan, pero de lo que solo Ana Sciucho se atrevió a confesar en televisión. En medio de la guerra con sus primos, los New Lay reveló como estos se hicieron ricos gracias al oro. Yo no creo que esta sea una pelea entre dos familias venerables, ¿no? No me parece que sean precisamente los Capuleto y los Montesco. Dos familias que se están disputando una riqueza que nos pertenece a todos los peruanos. Lo que han revelado es el nivel de enriquecimiento obsceno que se obtiene de manera informal, para no decir ilegal. En el 2020, la fiscalía y la policía realizaron un megaoperativo en Lima, Ica, Trujillo y Piura, incautando más de 200 kilos de oro, valorizado en más de 20 millones de dólares. Los detenidos hoy suenan bastante familiares. El oro de New Lay había sido confiscado en varias oportunidades anteriores. E incluso a nivel policial se les investigaba como los topos. Es decir, tenían un nombre o un alias criminal. No estamos entonces hablando de una empresa minera seria. No estamos hablando aquí de una compañía. Estamos hablando de unos cuatreros que llegan y devastan. La esposa del futbolista Edison Flores reveló que uno de sus primos pagó un millón de dólares de coima a Andrés Hurtado y la fiscal de lavado de activos, Elizabeth Peralta, para recuperar 100 kilos de oro incautado. Y el oro que se confisca es el oro ilegal. El oro legal no se confisca. Oro ilegal proveniente de la economía criminal número uno por encima del narcotráfico con más de 6 mil millones de dólares solo en el 2023. Y el ejemplo más claro está en la libertad. En los edificios, las casas con piscina, las camionetas 4x4 y todo el lujo que yace en los cerros de Patás. Hay personajes que de las noches a la mañana pasan a tener mansiones, pasan a manejar autos de alta gama y uno dice, ¿de dónde? ¿Cómo lo hacen? Es el caso de la familia Newley y es el caso también de Andrés Hurtado. Y en el camino exploto personas, lleno el río de mercurio, contamino, corrompo funcionarios, amenazo. Yo entro en una guerra con otros mineros ilegales, como esta guerra entre familias. En los últimos años, diversos son los casos de muertes relacionados a los mineros ilegales. Uno de los más graves ocurrió a fines del 2023 en Patás, cuando 10 trabajadores de la mina La Poderosa fueron asesinados presuntamente por mineros informales. El sicariato, la desaparición de personas, es decir, genera una especie de país paralelo en el cual las leyes no son las leyes de la República. Tienen sus propias leyes, ¿no? Se manejan como pueblos tomados por la mafia criminal. El Registro Integral de Formalización Minera, REINFO, ha agravado la situación, permitiendo que los informales operen con total impunidad. ¿Cómo habrá avanzado este cáncer? Que cuando se ven las fotografías aéreas de las zonas protegidas incluso, de reservas naturales, ya no hay verdor. Ya lo que hay es una mancha marrón. Ya ha sido todo arrasado. Y eso mismo pasa con la sociedad. Es como una gota de ácido que corrobe, que corrompe, que acaba con todo a su paso. Sin embargo, es fácil comprender por qué en ningún nivel de gobierno nadie hace nada. La influencia de esta economía criminal en el poder político es visible en alcaldes, gobernadores regionales y hasta congresistas de la República. El primer nombre que se me viene a la mente es el presidente del Congreso, Eduardo Salguana. Eduardo Salguana ha estado ligado a lo largo de su carrera, si llamémosla así, en muchas oportunidades a mineros ilegales. Ha sido parte del gobierno regional de Madre de Dios, ¿no? Él ha estado cerca de los sindicatos de mineros artesanales, que es un eufemismo, ¿no? Porque la minería artesanal es minería ilegal. Después de todo lo revelado esta semana, el silencio es ensordecedor. ¿Por qué la respuesta tan pasiva, tan suave de las autoridades como el comunicado del Ministerio Público, por ejemplo? Porque todos tienen ropa tendida. ¿Qué van a decir todos aquellos que han recibido las prebendas, los obsequios, las invitaciones, los viajes, las carteras, lo guitón, las joyas, los lentes Gucci? Porque esos son los regalos que él ofrenda. Y así se compra a las autoridades. No todo lo que brilla es oro. Y no todo lo que pasa en familia siempre queda en familia.